Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os enseño algo súper, súper, desde mi punto de vista, práctico. Bueno, voy a pagar esto que tengo aquí porque es que voy a trabajar con esta bombillita. Bueno, yo tengo aquí, por un lado, un grupo con el que hablo con mi bot, ¿vale? Y por otro lado me he puesto aquí el bot, ¿vale? Como os he dicho en este vídeo, vamos a hablar con nuestro bot para que él haga las cosas por nosotros en Home Assistant. Si te interesa, quédate porque empezamos. Bueno, si nos vamos aquí, que es el grupete con el que yo hablo con mi bot, ¿vale? Pues yo le puedo mandar este comando, ¿vale? Que es la U10, que es esta bombilla que la quiero encender, ¿vale? Esto luego da mucho juego porque aquí te puedes hacer una botonera, te puedes hacer muchas cositas y pues luego puedes montarte aquí tus historias, ¿vale? Yo ahora mismo solamente tengo este comando a la escucha porque es que esto lo he aprendido hace muy, muy poquito. Por cierto, desde aquí todos los créditos lo estaréis viendo por ahí arriba, compañero. Fran, un máquina del grupete. Ya lo conoceréis muchos seguro. Bueno, pues esta pista me la dio él, ¿vale? Yo sabía que se pueden hacer cosas con Telegram. Ya tenéis bastantes, tenéis algo de contenido, os aparecerá por aquí arriba, de cosas que se pueden hacer con Telegram. Bueno, pues aquí tenéis otra más para ampliar el trabajo que podemos hacer con Telegram, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enviar este comando. Y ahora fijaos qué ha pasado, ¿vale? Se nos ha encendido la bombillita porque, por ejemplo, el bot a la escucha. Extiende la bombillita, pero ¿qué pasa? Además, que nuestro bot nos dice, cuidado, oye, ¿qué has encendido la luz? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, pues no estoy de acuerdo. Por lo tanto, la quiero apagar y atención porque nos la apaga y encima nos ha mandado una confirmación. No sé si la habéis visto. Vamos a volver a encenderlo. Vamos a volver a encenderlo. Bueno, con el bot podemos hablar desde el propio bot de este grupo, ¿vale? Podemos mandar también el comando desde... ¡Buf! Ha fallado. Vale, no es que lo cambie, perdonadme, perdonadme fallos aquí de la grabación en directo, ¿vale? Le mandamos el comando, lo quite para poder solamente hablar desde el grupo, ¿vale? Que no se pueda colar absolutamente nada. Bueno, desde aquí le damos a apagar, se va a apagar la bombilla y nos va a mandar un OK. La confirmación de que lo que hemos pedido nos lo está haciendo. Una verdadera maravilla. Imaginaos lo juego que da esto. Desde una botonera para armar la alarma, una botonera para desarmarla, una botonera para iniciar una... Yo que sé, imaginaos que os manda una alerta de detección de movimiento de intrusismo, pues un botoncito de estado de alarma en el que todas las cámaras de casa empiecen a grabar. Yo que sé, un botoncito que active una... Toda la iluminación de no sé qué. Bueno, esto ya es todo el juego que vosotros queráis darle. Un botoncito para el tema... Bueno, es que yo estoy haciendo las cositas con el riego. Entonces, bueno, pues por aquí tengo ya algunas cositas preparadas y me vienen a la cabeza pues historias de riego, ¿vale? Pero bueno, no es por otra cosa, ¿vale? Y bueno, pues esto da, como os decía, mucho, mucho juego. Voy a enseñaros un poquito cómo funcionan estas acciones, ¿vale? Yo lo he hecho con dos automatizaciones muy, muy sencillitas, de verdad. Os lo aseguro que son muy, muy sencillitas. Y además las tenemos por aquí, ¿vale? Aquí tenemos Telegram Bot Switch Off Goodies y Telegram Bot Switch On Goodies, ¿vale? Nos metemos y entonces aquí está toda la chiche, ¿vale? Bueno, yo me creo la automatización, único y entonces evento, ¿vale? Aquí en evento lo primero que vamos a hacer es escuchar pues un disparador. El disparador es la detección de Telegram Command. El Telegram Command que vamos a detectar es este, que es el que, bueno, yo mismo tengo programado este. Podríamos programar 30.000. Es más, desde que adelante podemos ir añadiendo aquí todos los que queramos y con ahí una automatización podríamos seguir dándoles ideas desencadenantes para luego hacer algo en vez de, en relación al evento que nos llegue, ¿vale? En este caso yo estoy escuchando el Goodies y cuando escucho el Goodies, ¿vale? También podemos elegir usuarios para que puedan desencadenar o no, ¿vale? Pero bueno, yo en este caso estoy a la escucha sencillamente y el Goodies. Cuando llega el Goodies, pues ¿qué hago? Pues sencillamente llamo un servicio que es encender la luz, enciendo la Goodies, ¿vale? Esto no tiene mucha historia realmente. Aquí no hay mucho más que hacer. Todo esto es configuración de la bombilla, ¿vale? Y ya está. ¿Qué hacemos justo después? Pues lo que vamos a hacer justo después es llamar un servicio. ¿A qué servicio? Pues a Telegram Bot Send Message, ¿vale? Y aquí le vamos a decir, ojo, cuidado, ya se ha encendido la luz, ¿vale? Aquí podríamos pasarle, además, que en vez de contestarlo por el bot, aquí lo vamos a hacer que nos conteste por el bot, ¿vale? Podemos decir al bot que conteste al grupo en el que estamos, al grupo desde el que hemos recibido el evento, ¿vale? Pero bueno, esto en este caso yo no lo he hecho, pero vamos a hacer algo muy sencillo. Se hace con una simple línea, ¿vale? Y en el Inline Keyboard, pues vamos a mandar los dos botones que queremos, ¿vale? Apagar la Goodies, ¿vale? Que sería este botoncito de aquí y OK, que no hará nada, que será este botoncito de aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, pues, bueno, sí, ya está. Se dan esos dos botones. Iba a decir que aquí podéis meter todos los botones que queráis, así es, ¿vale? Incluso podéis meter en serie, ¿vale? Para que se aparezca uno al lado de otro en vez de debajo, pero bueno, esto ya sería con separaciones por comas aquí y algunas cosillas. A mí la verdad es que lo prefiero que sea uno encima de otro, por eso los he colocado así, pero vamos, para gustos, los colores. Nos ponemos para atrás. Salir, ¿vale? Eso es que debo haber tocado alguna tabulación o algo, no quiero que se guarde. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es escuchar. Escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar cuando pulsemos alguno de estos dos botones, ¿vale? Es importante que recordéis... Vamos a volver. Salir. Es importante que recordéis Telegram U10 on. ¿Vale? Que recordéis aquí exactamente cómo habéis escrito esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que vais a necesitar interpretar. Salir. ¿Vale? Cuando os vengáis aquí a Telegram Bot Switch Off, ¿vale? Lo que vais a tener que hacer es escuchar un evento. Pero en este caso no va a ser el evento comando, va a ser el evento callback. ¿Por qué? Porque es un retorno de información que nos manda Telegram, ¿vale? Y vamos a escuchar el U10 off, que es el comando que se ejecuta al pulsar este botón. Esto va de comando todo el rato, ¿vale? Pero en este caso lo vamos a recibir en callback y en el otro caso lo estábamos recibiendo como comando, ¿vale? Vamos a detectar el U10 off, ¿vale? Y ya sencillamente lo que vamos a hacer... Aquí lo tenéis, ¿vale? Vamos a... En callback query, ¿vale? Vamos a utilizar el servicio Telegram Bot Answer, respuesta a una callback query, ¿vale? Diciendo que, ok, esto es para que nos muestre el cartelito que habéis visto aquí, ¿vale? Y, bueno, que nos muestre la alerta, claro, si no, no nos la va a mostrar, ¿vale? Esto es necesario que lo pongáis y que además llaméis al servicio Light Turn Off, que es el que os va a apagar la lamparita, ¿vale? Es importante esta línea porque si no, no vais a conseguir el... La automatización no va a saber que está respondiendo a esta pulsación, ¿vale? El ID que recibimos aquí del evento es el que nos va a permitir confirmar el acto que estamos haciendo, ¿vale? Si no metéis esto, no vais a poder realizar el... Como deciros... No vais a poder ejecutar la respuesta a la pulsación del evento, a la pulsación del botón apagar, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis muy, muy en cuenta, ¿vale? Y en este caso ya, pues, vamos a apagar el U10 y con esto y un bizcocho, pues, bueno, se me está ocurriendo una grosería, pero no me lo voy a decir, que si no, se me puede desmonetizar el vídeo. Bueno, pues, ya está. Con estas dos cositas, como siempre os digo, os queda todo perfectamente configurado, ¿vale? No hay dudas de si funciona o no, porque os lo acabo de enseñar. Estas son las dos automatizaciones que tengo ahora mismo configuradas en mi Home Assistant y voy a volver a ejecutarlas para que veis que se enciende tanto la U10 como la voy a poder apagar con el... Ya la habéis encendida. Y la voy a poder apagar desde mi bot con el comando apagar, ¿vale? Y ahí la habéis apagada, ahí la confirmación. Ok. Y ya está, chicos. Con esto queda todo perfectamente, desde mi punto de vista, perfectamente explicado, ¿vale? En este caso, creo que no voy a pegar el código de... Bueno, ya sé que se me olvida en muchas ocasiones. Pero bueno, realmente está de si empezar a pegar o no cositas en la descripción, ¿vale? En este caso, como ya las automatizaciones prácticamente se hacen todo con seleccionables y cajitas y demás, pues creo que va a perder un poquito el sentido de pegar los códigos de automatizaciones, de scripts y demás, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar a fijarnos un poquito más en lo que voy haciendo en el vídeo, lo vais siguiendo, que bueno, como siempre os digo también, o he empezado a deciros en algunos vídeos, porque os quejáis de que si voy muy rápido, que si voy muy lento, que si tal, que si cual. Bueno, pues si voy muy rápido, bajáis la velocidad. Y si voy muy despacio, aceleráis el vídeo. Y ya está, ¿vale? Hay gente, pues, que se desespera con algunos vídeos y hay gente que se desespera porque no es capaz de seguir algunos vídeos. Por lo tanto, YouTube nos da la solución. Aceleráis o aceleráis el vídeo y ya está. Así de fácil. Soluciones para todos. Siempre muy sencillas, como se intenta hacer todo en este canal. Y si te la tecnológica fácil al alcance de todos, siempre para ti. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like, suscríbete, marca campanita, que nos vemos en próximos vídeos. Chao.